Y boruy boya y bocheche. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Nuevamente les saluda Darío Martínez Polo Agbo Orumila Gundaleni. ¿Cuándo o por qué atendemos a Orumila? Una pequeña orientación, consejo en cuanto a Orumila. Ya que entramos al mes de octubre y según el calendario católico, el 4 de octubre se celebra el día de San Francisco de Asís. En la sincretización, día de Orumila. Les recuerdo que los religiosos consagrados veneramos, propiciamos, ofrendamos, celebramos. El día de tal o cual deidad. El día que lo consagramos. El día que lo recibimos. El día que empezamos ese sacerdocio. En dicho Orisha o Oya o deidad. Pero no es menos cierto que venimos de familia, de costumbre cristiana. Y muchos de nuestros seguidores aún no han consagrado, aún no han iniciado. Por lo tanto, tienen arraigada su costumbre cristiana. Entonces, bien, si quieren y si les nace, si gustan hacerle propiciación y ofrendas a Orumila el 4 de octubre. Lo mejor es, si no han sido iniciados, ir ese día a casa de esa persona que ustedes están buscando que con el futuro sea su padrino. A llevar una pequeña ofrenda en un plato blanco, un ñame, dos cocos, dos velas blancas y en un sobre un pequeño derecho. Que es de forma simbólica. Para colocar al pie del Orumila de la casa. Y así presentar su respeto. De repente, ya ustedes lo tienen recibido, ya lo tienen consagrado. Bueno, aparte de que se sabe, uno le hace esa atención. Primeramente a sus padrinos. Luego se las hace al Orula, al Incofau o a Cofaca, según sea el caso. Que uno haya recibido. Entonces, espero les haya gustado. Para Orientación Yoruba, de mi amigo Yabure Mani León. Compartiendo, enseñando, orientando y educando. Tratando de rescatar nuestras costumbres religiosas. Cualquier queja, sugerencia o reclamo, hacérmela llegar por medio de Mani León. Y si no, comunicarse conmigo al más 58-426-902-9208.